Aparecen mosquitos con números de serie. ¿Con qué intención piensas tú que están apareciendo este tipo de mosquitos? El video que acabas de ver se ha hecho muy viral y ahora tú conocerás la verdad. Contexto. Este video es una supuesta prueba de que hay mosquitos con números de serie. Y es que en el video se puede ver como alguien atrapa un supuesto mosquito y ve que en él hay un número escrito. Tras esto comenzaron las teorías de conspiración, las cuales decían que eran mosquitos que servían para inspirar a la gente o que simplemente eran pruebas tecnológicas. Se decía que su origen era una granja de mosquitos de Bill Gates. Pero ahora tú vas a saber la verdad. Este video para empezar no es nuevo. Y el video no muestra un mosquito, sino un pulgón. El importante doctor Floyd Shockley, quien es gerente de colecciones del Departamento de Entomología del Museo Nacional Edmitsonian de Historia Nacional en Estados Unidos, dice que el animal es un pulgón que pertenece a una especie que tiene dos áreas pigmentadas de color oscuro en su dorso, que podría parecerse a números, que normalmente se parecen más a un 18, pero que en algunos casos pueden parecer a otros números como el 38. Es así que el video es real, pero lo del número es completamente falso. No es un mosquito con un número de serie estampado. Es simplemente un pulgón que tiene pigmentación oscura, la cual hace parecer que es un número y no lo es. Es simplemente una mancha. Ahora bien, Bill Gates tiene una granja de mosquitos. La verdad es este. A través de su fundación, creó un proyecto para producir mosquitos, los cuales dentro de ellos tendrán una bacteria. Tras esto, serán liberados y con la bacteria eliminará enfermedades que portan los mosquitos, como el dengue o la fiebre amarilla. Y así habrá mosquitos que piquen y sea molesto esto, pero que ya no contagien terribles enfermedades, que hacen que miles de personas pierdan la vida cada año. Ahora bien, Bill Gates no está dentro tal cual del proyecto, sino más bien es uno de los financiadores. Es así que en resumen, la realidad. El video del mosquito con número de serie es real, pero la historia detrás de él es false. Ahora dime, ¿tú qué piensas?